Nunca pude imaginar, después del tiempo que pasó Volvernos a encontrar, revivir aquel amor Te marchaste sin dejar, ni una nota con tu adiós Tú con tu realidad, yo buscando una razón Desde entonces y hasta siempre, has estado y sigues en mi mente Nunca conseguí evitarlo, como te extraño Hay un secreto nuestro y nada más La historia de un guión escrito sin final No, que no lo sepa nadie Porque así no puede terminar Sin decirlo nada, nos cambió la vida Nos curó la herida Sé que nuestro amor se fue, como una ola por el mar Te fuiste y me quedé, con mi triste soledad Siento un gran vacío dentro, que se abrió de nuevo en este encuentro Nunca conseguí evitarlo, como te extraño Hay un secreto nuestro y nada más La historia de un guión escrito sin final No, que el fuego no se apague Y que no termine la pasión Sin decirnos nada, nos cambió la vida Nos curó la herida Sin decirnos nada, nos cambió la vida Sin decirnos nada, nos cambió la vida Sin decirnos nada, nos cambió la vida Nos curó la herida Dejemos que ahora vuele el corazón Que busque su destino y nadie impedirá este amor Sin decirnos nada, nos cambió la vida Sin decirnos nada, nos cambió la vida